Estas bonitas calabazas son unos riquísimos aperitivos que van a lucir preciosos en vuestra mesa y serán del agrado de familiares y amigos. Cogemos una base de pizza, dividimos en cuatro partes, ponemos tomate frito, en mi caso pechuga de pavo y queso mozzarella. Con el hilo le vamos a dar la forma a la calabaza y metemos cinco minutos a la freidora de aire a 200 grados, después le damos la vuelta y otros cinco minutos y ya están listas para disfrutar de esta delicia. Seguidme para más recetas como esta.